Al presentar el póster de las fiestas de la Virgen del Patrocinio, el padre Luis Humberto Jara destacó que renovarían el proceso para iniciar a un cristiano en la fe, ya que no se han dado los resultados que se esperan, pues se dan cristianos sin formación y sin conocimiento de su fe. Un cristiano se inicia por el bautismo, luego la confirmación y luego la eucaristía, especialmente a los niños. Pero este proceso tradicional de iniciar a un cristiano, pues hoy ya no está dando buenos resultados. Mucha gente se inicia de esta manera en la vida cristiana, pero esta forma tradicional ya no está dando los cristianos que el mundo necesita, sino al contrario, se están dando cristianos sin formación, sin conocimiento de su fe, sin que se comprometan, o sea, cristianos apáticos, insensibles, cristianos tibios y mediocres que no conocen su fe. Y por eso no logran experimentar la alegría y la belleza de ser cristiano. Por eso hoy en la diócesis se quiere renovar este proceso de ser cristiano, porque ya no está dando los resultados que deseamos, ya no está surgiendo un cristiano convencido, ni un cristiano comprometido, y por eso estamos con la inquietud de renovar este proceso de cómo hacerse cristiano. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.